Familia financiera, estoy mamado de los fallos constantes de Neki cuando intento ingresar a la aplicación o cuando quiero hacer alguna transacción. Se la pasa cayéndose a cada rato, anda más caído que nariz de calamarto. Es que no entiendo por qué una empresa que hace parte del grupo Bancolombia, uno de los grupos empresariales más grandes del país, presenta tantas pero tantas dificultades para realizar sus operaciones bancarias. Soy consciente que Neki ha logrado cambiar la forma de ver el dinero para muchas personas y ha revolucionado el sistema financiero permitiendo a que personas no bancarizadas lograran tener una cuenta bancaria. Ha puesto un jaque a los bancos tradicionales porque se han visto obligados a cambiar los costos y las tarifas de sus productos financieros. Pero, ¿de qué sirve tanta revolución si no vamos a poder comprar el almuerzo en un restaurante o a realizar la transferencia a ese amigo o a ese familiar que tanto lo necesita? ¿Para qué tanta revolución si vamos a tener que pagar en efectivo? Porque en la plataforma nos aparece el mensaje No eres tú, somos nosotros, nuestra conexión no funcionó bien, porfa, intenta otra vez en un rato. La revista Semana lanzó un artículo con el nombre de Neki Neki por qué se cae tanto la aplicación y dice lo siguiente, abro comillas Neki se ha convertido en una de las plataformas más usadas por las personas en el país pero a su misma vez una de las que más caídas presenta constantemente Así se evidencia en las redes sociales cada vez que ésta deja de servir, cierro comillas Por acá también dice, abro comillas Dicho esto y en sus días pico como quincenas, fechas de pago de servicios o facturas Neki puede llegar a triplicar sus transacciones pasando de 6 millones a unos 18 millones Por ende, el servidor se colapsa y es justo cuando los usuarios denuncian las caídas de la plataforma, cierro comillas Entonces, si el problema es tema de servidores Es importante que ajusten la cantidad necesaria para que esto no se presente porque van a perder usuarios y se van a pasar a otras cuentas de bajo monto porque esto ya está bien competido Leí en un blog que no todo es responsabilidad de los servidores de Neki También depende de la conexión a internet y del teléfono móvil Si es así, pues no cobren el uso de datos móviles Entonces, como hace Davi Plata, aquella persona que utiliza Davi Plata no consume de su internet A pesar de que no lo uso, Davi Plata ofrece esta alternativa y aprovecho para preguntarte si tú utilizas Davi Plata, cómo te ha ido con esta aplicación Hay otro párrafo en el mismo artículo de semana que dice así, abro comillas Esto mismo pasa en las madrugadas o noches en los fines de semana cuando los usuarios se disponen a pagar alguna cuenta y por el incremento en el flujo de las transacciones es imposible realizar pagos por QR a otras cuentas de Neki o bancos Claro está que sí deja hacer retiros por cajero siempre y cuando permita el ingreso a la plataforma, cierro comillas Familia financiera, sé que la pandemia hizo de las suyas acelerando el uso de la tecnología y de las redes pero con todo el cariño que se merece Neki una compañía tan grande donde su dueño es Bancolombia que es socio del grupo empresarial antioqueño y uno de los más grandes del sector financiero no pueden tener estos problemas ni los 15, ni los 30, ni en las madrugadas, ni en las noches ni cuando está amaneciendo, ni en el ocaso, ni en el crepúsculo, ni en la luna menguante ni en ningún momento del día Sí, es verdad que tienen más de 160 millones de transacciones al mes es verdad que han crecido exponencialmente pues es el reflejo de la ayuda y del apoyo que realiza para muchos de nosotros para personas de escasos recursos para campesinos, para personas que viven en lugares apartados del país para aquellos que nunca habían tenido la posibilidad de contar con una cuenta bancaria Sí, eso hay que reconocerlo pero si no hay un buen servicio no hay un sistema eficiente tendremos que considerar otras plataformas como Davi Plata como Movi como Wallah como Dale que es del grupo Aval está Coin que es una plataforma bastante interesante y amigable para ahorrar lo que hay es competencia y en este canal hablamos de cada una de ellas así que hago un llamado Andrés Vázquez gerente general de Neki viejo Andrés parcero en nombre de todos los que utilizamos Neki en nombre de quienes se les ha caído alguna vez la aplicación no más fallas no más caídas no más esperas en la tienda el tiempo de la transacción debe ser tan eficiente como el pago en efectivo pues a la larga la intención de Neki y de estas cuentas de bajo monto es de cambiar la forma de utilizar el dinero mi nombre es Edgar Andrés y no soy nada más que un consumidor financiero haciendo una crítica sobre lo que ha acontecido en repetidas ocasiones esta aplicación que se llama Neki si quieres que esta crítica toque las puertas de Neki de Banco Colombia un like tuyo podría ayudarnos para tal fin por una sociedad con plataformas eficientes seguras y sin errores de operación hasta aquí el video gracias por verlo recuerda que nunca eres víctima de nadie eres cómplice de lo que permites buen camino financiero bye bye